A continuación, tendremos las palabras de nuestro expresidente, doctor Juan Ramón de la Fuente, que nos ha enviado grabadas. A continuación, tendremos las palabras de nuestro expresidente, doctor Juan Ramón de la Fuente, que nos ha enviado grabadas. Quiero empezar por señalar que han sido, sin duda, tiempos atípicos, tiempos complicados, en donde la Academia Nacional de Medicina, una vez más, ha sabido sortear las dificultades y sacar adelante sus programas académicos, que son la parte esencial y lo que le dan a la Academia autoridad moral, pertinencia y su verdadera razón de ser a lo largo de todos estos años, que ha venido acompañando a nuestro país y a la medicina mexicana en su largo recorrido. Quiero señalar explícitamente el liderazgo del presidente de la Academia, el doctor Jalávez, quien ha sabido conducirla a un buen puerto, a pesar de los vientos encontrados y de los mares agitados por los que hemos transitado, todos, sin excepción, y la Academia también. Pero ahí vemos nuevamente la fortaleza de una institución como la nuestra, que sabe no perder el rumbo ni perder de vista su verdadera naturaleza y su razón de ser, y que aún teniendo que recurrir a las nuevas tecnologías para mantener la continuidad de sus programas, lo supo hacer y lo supo hacer con excelencia. Desafortunadamente, todavía se ven en el futuro cercano circunstancias que van a seguir poniendo a prueba la capacidad de esta y de otras instituciones. Yo estoy cierto que la Academia seguirá respondiendo como lo ha sabido hacer, con su honestidad intelectual, con su vigor académico, y sobre todo teniendo muy clara cuál es esa misión a la que me refería hace unos momentos. Y tendremos en nuestro nuevo presidente, el doctor Fajardo, nuevamente un liderazgo y un guía que estoy convencido que va a saber conducir con destreza y con buen juicio a nuestra corporación en este bienio que se iniciará en enero del 2023. Pero la verdadera fortaleza de la Academia se la damos quienes somos miembros de la Academia Nacional de Medicina. Las y los colegas que por nuestros propios méritos hemos sido admitidos en su seno, de acuerdo a las evaluaciones rigurosas que se hacen, sin que se consideren otros factores que puedan sesgar una decisión siempre complicada y siempre difícil, pero en la que nuevamente a través de su comité de admisión la Academia sabe hacerlo, porque lo ha venido haciendo desde hace muchísimos años y ha venido perfeccionando sus mecanismos. No solo lo sabe hacer, sino sabe innovar. Y ese es quizá el reto fundamental que yo veo para el próximo bienio y para los años subsecuentes. Nuestra capacidad de innovar, de revisar todo aquello que deba de revisarse, porque las circunstancias nos lo van exigiendo, pero al mismo tiempo sabiendo conservar lo esencial, nuestra naturaleza, nuestra misión de ser y lo que la Academia representa para la medicina de nuestro país y para la salud de muchísimas personas. Así que creo que en el balance yo me quedo con los logros que son inobjetables, pero también me quedo con los compromisos que podemos adelantar, que vamos a enfrentar y en donde la prueba final estará en la capacidad que tengamos todas y todos los que pertenecemos a la Academia Nacional de Medicina en trabajar de manera conjunta y de manera coordinada, más allá de nuestras naturales y bienvenidas diferencias. Gracias, que finalmente también enriquecen a la Academia Nacional de Medicina de México. Muchas gracias y que tengan un buen fin de año y mis mejores deseos para la mesa directiva que tomará las riendas y nos guiará durante los próximos dos años a partir del mes de febrero de 2023. Agradecemos al doctor Juan Ramón de la Fuente la delicadeza de enviarnos este mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!